Hey, es Rocío DTA, it's coming, bro. ¿Cómo que it's coming? Así es, está llegando, entrando a este light. ¿Cómo andas, Rocío? Ah, ok. Bien, perdón, es que justo me había muteado, entonces que estaba desmuteándome. Estoy bien, con un chingo de cosas, pero bien. ¿Cómo que el chingo de cosas? Pues como el torneo va a ser el sábado, hoy traté de practicar un poco. Y se me reseteó la compu tres veces, así que estoy probando con el play. Pero tu compu está valiendo un c***. No, pero Rocío, ¿pero cómo? ¿Y el teclado? ¿Lo conectas al teclado? Sí. Ah, ok, ok. También, esa fue otra que no captaba el teclado de que... Viene uno, viene uno de... Se pusieron a investigar, tuvimos que picar unos botones y ya lo agarró. Todo un show. ¿A la c***? ¿Construyes bien el ded? ¿Qué pedo? Era el bot. No, 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 aquí venía alguien. A ver, Comanche, espérate tantito. ¿Me acabas de decir que construyo bien después de jugar esto mucho más que tú? Oh, se le construye mejor que tú, güey. Tal vez sí, no, no, tal vez sí. Pero llevo jugando esto desde el 2017, c***. Yo también lo llevo desde el 2017. Ya sé que el colmo que no supieran. Yo tengo a John Wick. ¿Tú tienes a John Wick? No. Sí. Amigo, yo jugué a Fortnite cuando nadie lo jugaba. Tú tienes al Caballero Miro. Oh, my God, dude. Amigo, tengo la Gold Trooper que nadie tiene, ni tú la tienes. ¿Tienes a la Renegade? Sí. La Renegade. Oye, el ded, el ded, el ded. ¿Es neta? El ded, el ded, el ded. La neta, te voy a dar una oferta. Tú sigues siendo dueño de Dream Labs, ¿no? El ded, ¿no me quieres regalar una PC? No, no, no es eso, no es eso, no es eso. Escúchame bien, escúchame bien el ofertón, ¿eh? Por 500 dólares al mes pongo Dream Labs en mi stream. El dedito. Ándale, ándale, 500 dólares al mes el ded. Yo lo hago gratis, güey, si quieres. No, no, pero es que tú ya lo tienes, tú ya lo tienes. ¿Cuánto dinero dijo? Ni Dream Labs, ni mis redes están aquí en la pantalla. 500 dólares al mes, 500, 500. Te la estoy dejando barata, el ded. ¿Sabes cuánto vale tener ahí? Yo cobro 5 mil. El ded, 500, 500 dólares el ded. Qué pedo, mi doggie. No te voy a pagar, tú, no vales la pena. Ah, soy loco. Qué hijo de f***. Imagínate que tu amigo te diga que no vales la f***. No vale la pena tu mercado, tu trato es una m***. 500 dólares al mes nomás. Es solo por salvar a un amigo de su pobreza. ¿Cambia? ¿Por qué no le eres honesto y le dices, oye, me prestas 500, te los pago después? No, es al mes, es que es al mes. No, porque él no quiere debermelo, él quiere que se los regale. No, 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 te voy a poner el p*** lobo y cada vez que pongo directo voy a decir, gente, compre computadoras en Dreamlabs y voy a poner un comando. O sea, te lo voy a pagar con trabajo y esfuerzo. Ya lo hiciste gratis. Ajá. Pero no tengo el comando. Gracias, hermano. Gente, pero voy a poner un comando, voy a poner un comando. Que diga Dreamlabs, exclamación Dreamlabs, exclamación DL, exclamación DL. Mira, comando, exclamación DL. Mami, Mots, créeme, 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 por favor, un comando que diga exclamación DL. Amigo, no te voy a pagar. No, no, pero como ya lo voy a hacer, me lo debes, o sea. Me va a forzar. O sea, ajá. Ok, ok, ponga ese comando, ¿ok? A partir de ahora, cada vez que lo use la gente, cada vez que lo use alguien, un dólar por cada vez que lo use. ¿Qué, m***? Mots, por favor, Mots, por favor, úsenlo todos los días, mínimo diez veces al día. Sí, mi de ti. Ándale, por tu amigo que te ha sacado mucho. Más bien, mira, una oferta a todos los streamers que estén viendo. ¿Hola? Ajá. ¿Qué es eso? Cien dólares por cada mil viewers por un mes. O sea, ¿cómo? ¿Cómo? O sea, si eres un streamer de más de mil viewers, al mes te pago cien dólares. Ay, no manches, ¿por qué? No, no tengo, ya bajé, ya no tengo mil viewers. Cien por cien, cien por cien. O sea, pero nada más por existir, ¿o cómo? Proponer nuestra marca. Ah. Ay, no, el de qué malo eres, la verdad. No, pues mira, yo la mitad y la pongo. De cincuenta, dices. No mames. Ah, entonces yo y Wears, somos ahorita chat. A ver. Natalia, si me diera una marca así, ¿cuánto le cobrarías? Ciento noventa. ¿Tú? No sé. ¿Qué? Yo, por ejemplo, cobraría unos cinco mil dolaritos al mes. ¿Tú? Yo te estoy cobrando quinientos mil dólares. Por una imagen así, sí, sin nada más. Saco la pura imagen, no voy a decir nada ni nada. No voy a vender menciones. Yo te estoy dando menciones, te estoy dando links e imagen. Quinientos dólares al mes. Es buena promo, broder. Chat, ¿saben cuánto? O sea, afuera de pedo, ¿saben cuánta gente me ve en un mes? O sea, no es coña, pero es arriba del millón. O sea, es un chingo de promo. O sea, cuando Juan hacía tus diez segundos. ¡Tus diez segundos! ¡Tus diez segundos! ¡Tus diez segundos! Por el video, es la que le da la gana. A mí lo que se me hizo bien rata es que luego compañías querían contratar los diez segundos. Ah, no manches, neta. Ah, sí, 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 sí. De que le mandaban los diez segundos por parte de ahí de que... Eso es para creadores. No manches. Oye, ¿no hemos tenido el podcast, Ted? ¿Qué onda? ¿Qué rollito primavera? Pues era el lunes y la cagamos, tío. ¿Por qué? ¿De qué va a hacer su podcast? De fútbol americano. ¿Neta? Entonces la Natalia le va a los 49ers, yo le voy a Kansas State Chiefs y el Barca le... Digo, Barca. El Larry le va a Skillers. ¿Pero van a hacer un podcast de fútbol americano? ¿Sí? What the... Haz tus preguntas. ¿De qué es su podcast? De fútbol americano. ¿Cómo se juega el fútbol americano? ¿Cómo que cómo se juega? Pues dijeron a sus preguntas. Son dos equipos y el equipo que llegue a la zona del contrincante marca lo que se le llama un touchdown. ¿Cómo lo son touchdown? Lo acabo de explicar. Uno avienta el balón o si no lo corre el corredor. Ok. Y ahí hay dos. Uno es ofensivo y el otro es defensivo. Y luego hace un cambio. Depende de qué es lo que tienes que hacer. Ok, ok. Y tienes cuatro oportunidades para avanzar diez yardas. Y... Ok. Y por ejemplo... Y si llegas, se reinicia. Y vuelves a empezar. Y si no, entonces se le pasa al otro equipo. ¿Y qué medidas tiene que tener la cancha? Cien yardas, ¿no? Cien yardas. Ajá. ¿Sabes lo que es una conversión, Natalia? Sí, cuando conviertes algo. No, en el fútbol americano. Ey, yo también iba a decir convertir algo, ¿no? No, en fútbol americano, ¿sabes o no? ¿Y en inglés cómo es? ¿Conversion? ¿Conversion? No, ¿qué es? Es cuando, mira, cuando hacen touchdown, tienes dos opciones. Ah, sí. Tratar de meter el gol o jugar otra de tratar de llegar a touchdown y te da dos puntos. O sea, uno es un punto casi casi asegurado y el otro es dos puntos, pero tienes que hacer el rush, pues, para meterte a la zona de nuevo. O sea, es como meter dos touchdowns, por así decirlo. Bueno, depende, o sea, es muy raro que lo hagan, pero ajá, sí, si están en un overtime o algo así, es muy cabrón. ¿Sabes lo que es un Hail Mary? Claro, claro, claro. Una Mary en el infierno. El Hail Mary, el Ave María, es básicamente un intento desde, o sea, ya literalmente ya no te queda ni otra. Por eso le llaman Hail Mary, porque el Hail Mary es un rezo, o sea, rezar. Lo único que les toca es básicamente rezar y, pues, pedir que les llegue un milagro de Dios, de que el receiver agarre la pelota desde el cuervo, pero de una, o sea, de última oportunidad, desde súper lejos, o sea, de que más de 50 yards. Pero cuando salen es una jugadón. No manches, ¿y sí sucede seguido? No, o sea, sí se intenta, pero no pasa mucho, la verdad. Pero es una jugada de último minuto, literal, también. Interesante. Yo aprendí mucho de fútbol americano cuando me dieron patrocinio fuera de pedo. Oh, pero tú alguna vez, yo le entendí, ¿no? No, yo no jugué. ¿Por qué, Natalia? Porque mi hermano y mi papá jugaban, bueno, y toda mi familia jugaba, pero no me sé los nombres de las cosas. Yo tengo salud. A ver, si muy fan, Natalia, menciona tres canciones de la NFL. Yo, 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 yo me sé, yo me sé. Billie Jean, I Like It, de Cardi B. Ok. Without Me, de Eminem. No, te equivocaste con la última. Sí, la última. Es la de Godzilla. Víctor, pero no, tú sí jugaste, ¿o qué fue lo que jugaste? Fútbol, fútbol normal, mexicano. Ah, ¿cómo que fútbol mexicano? O sea, porque allá es al fútbol, se le llama fútbol, fútbol. Es que acá se le dice fútbol americano y fútbol mexicano. Y son. No manches. O sea, suena mejor, pero así se le dice. Oh, my God. ¿Por qué pusiste clasificación? Y la otra es decirle soccer, pero acá digo soccer y ya se cuenta que les jalé los dos huevos a los mierdas. Pero es que si estás diciendo fútbol americano, pues puedes decir solo fútbol. No, porque pues te confunde la gente. Pero, pero, pero. Pero él es gringo, Rocío. No, pero. O sea, me refiero al directo. Todo el mundo sabe que el fútbol original es el fútbol que nosotros conocemos. O sea, el fútbol once. Ay, no voy a decir. Ese es el fútbol original. Pero, pero lo que pasa es que ellos. Todos los deportes son lindos, amigo. Deberías de practicar uno p***o gordo. Ya, mi amor, ya, mi amor. Un besito para ti, gordito. What the f***?